Este es tu canal Superclown, rico Muy buenos días con todos los señores del canal Superclown Bueno, aquí tenemos unos cuantos cartuchos de Minidix Este es de Alegría, en la época de los Jinetes del Amor, año 2002 Ahí si se puede apreciar, ya Estos son los temas, según escuchan el audio, parece que es una presentación en Chosica Trae todos estos temas A ver, intro, regresa mi amor, tus engaños, enamorado, llorando por ti, no te olvidaré Tus engaños, clase social, voy a olvidarte, el fastidioso, el solterito Me estás matando, ya no quiero tu cariño, me enamoré, tomando por tu amor, dolor y amor Juego de amor, tus engaños nuevamente Ya no quiero tu cariño, bueno, se repite, tus engaños, juego de amor, enamorado Cómo cambiaste, perdón, clase social, refugio en el licor y me estás matando Y continúa todavía en la lista En total son algo de 30 temas Continúa con Me enamoré, tomando por tu amor, tus engaños, el solterito, ya no quiero tu cariño Es un mix ya Y bueno, tiene más de 2 horas con 12 minutos En Chosica Bueno, vamos a compartir un avance, un pedacito de un temita Pedido de nuestro amigo, colaborador, colaborador eficaz, Gerson Parra Pedido del amigo, este, del jinete, del jinete de Gerson Parra Le hace cortar su chibolada ese Y ahí va ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! Con esta nueva onda te vas a enamorar ¡Vamos a bailar! Te vas a enamorar ¡Sí, sí, sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Handa Yala! ¡Suscríbete! Ayer salí de Colombia Para mi compañero Edwin Flores Vamos a Blanca Y ahora, ¡ay vacaciones! Tanto tiempo yo te quise Tanto tiempo yo te amaba Siempre, siempre me engañaba Y de mí tú te burlaba Pero todo se ha acabado Nuestro amor se ha terminado Pero todo se ha acabado Nuestro amor se ha terminado ¡Viva! ¡No soy nada! Este es tu canal Súper Plan ¡Rico! Yo no quiero que me ruies Yo no quiero que me ruies Porque todo se ha acabado Porque el mal de tres mis años Yo no quiero que me ruies Yo no quiero que me ruies Porque todo se ha acabado Porque el mal de tres mis años ¡Hola! ¡Hola! ¡Solito Horrado! ¡Fuelo Horrado Chusiu! ¡Dónde está la chica soltera! ¡Julio Iauri! Yo no quiero leer, Iverco! Tanto tiempo yo te quise, tanto tiempo yo te amaba Si siempre me engañaba y de mi tú tengo nada Pero todo se ha acabado, nuestro amor se ha terminado Pero todo se ha acabado, nuestro amor se ha terminado ¡Y la mamá! Ya no quiero que me rees, ya no quiero que me llores Porque todo se ha acabado, por culpa de tus engaños Ya no quiero que me rees, ya no quiero que me llores Porque todo se ha acabado, por culpa de tus engaños ¡Para la familia Susha! Este es tu canal, Super Plano ¡Rico! ¡Sala Cátedra! Se casaron Las chicas se casaron Las chicas se casaron Chitaron